Nico, Tina, King Shive, Zona 1-0-5 Préndela, préndela Saca, sácala, sácala, mata Saca, sácala, sácala, mata Sácala, pégala, quémala y rótala Saca, sácala, pégala, quémala y rótala Saca, sácala, sácala, mata Saca, sácala, sácala, mata Sácala, pégala, quémala y rótala Saca, sácala, pégala, quémala y rótala Se prende el party, rap del bueno con el gueto Fumando cannabis, pira con la sativa Y en mi cuento, let's go, falla Bailando con las ladies, buen ambiente Vaya chicas atrevidas, rompen la pista Bombaya, llega la tripula Gallagud de Smoka La farra no acaba hasta que la luna se esconda Reloco en la cheno, no sé, no me interesan Te borraban a party tomando, cantando Con los panas bien farreados Se viene la cúpula, mira lo que va a pasar Todo el mundo fumando, cantando que esta mierda va a tallar Que de la vida es una sola vida Y en la tumba los recuerdos solo nos van a quedar Un frasco de vidrio con chicha sabor a mora Cuenteros en noche fría, pálida y acogedora Aceleramente, nadie se puede quedar Solo preparen su mente que se viene el hip hop Saca, sacala, sacala, mata Saca, sacala, mata Saca, sacala, pégala, quémala y rótala Saca, sacala, pégala, quémala y rótala Son los buenos humos que me tranquilizan Solo sé que no me puedo detener Solo sé que no me puedo detener No quiero que se acabe la noche porque la mente me voy a matar Con este ritmo que me atrapa y esta mata que me va a relajar Por eso me pongo las pilas y no se parche se la va a fumar Saca, la mata y mata, la masacrala, más mal En el área bombo y clavre en Domestap, ven Los buenos humos con licores no frenan, yeh La mala energía en casa de Calaipel Que aquí se compone todo estilo Miami con reggae Efectos de cervezas que me sollan la cabeza Que no acabe, que esto siga, que no flye nuestra fiesta Braba, bam, Domestap Que el tabo goce y lo goce, braba, bam, Domestap Que sea lo que en esto es rap de bloque Saca, sacala Saca, sacala, mata Saca, sacala Saca, sacala, mata Saca, sacala, mata Saca, sacala, mata Saca, sacala, mata Saca, sacala, pegala, quémala y rotala Saca, sacala, pegala, quémala y rotala Nicotina Henshine Original Reggae Hip Hop Boom, foya Fuerza A ¡Gracias!